Carlos, el cancha Otero, mi amigo del alma, del alma ¿Qué pasa que te veo en la misma situación de hace una semana? Por lo visto tu novia está brava y yo no entiendo Pues que acaso te gusta esa vida Y creo que entre los dos no queda nada Pues me dijo que estaba cansada Que esta relación se terminaba Y es por eso que me encuentro así con esta cara ¿Será de que otro ella se enamoró? Y contigo no quiere nada Pero no hay que interrumpar Fui yo el que le empezó a embarrar Y mejor la vamos a serenatear Pa' ver si quiere regresar No hay que hacer esa locura Mejor nos vamos a parrandear Hay una botella de ron Y una sembra pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esta fiesta encuentres quien te quiera Que te arme el problemón Que se forme si se va a formar A mí me aburría esta situación Sé que en esa fiesta encuentro quien me quiera Si vuelves te gobernará Lo dudo silvestre No, y si ando con mi compadre Lucho Alonso, Coquito y Balaza Es peor Me tinta más Pero bueno ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Luis José Dandón Y Katrin Elías Morales La chacha de las mujeres ¡Echale chiche! Mi hermano Menos mal que sigue mi consejo Ahora trata de cambiar semblante No vaya a ser que llegue y se espante Y no vuelva La mujer que tanto has esperado Y le complejo y su perdón me encuentro Por eso me canso de enrogarle Y comprendo que no quiere amarme Y aunque duela Como se oye me pego unos trazos Tal vez es que ella se quiere vengar Por eso no quiere volver También pienso lo mismo Lo nuestro ya no puede ser Y mejor La vamos a ser en la tierra Pa' ver si quiere regresar Cuando se hace la locura Mejor no como a parrandial Hay tres botellas ron Y unas hembras pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro a quien me quiero Que te arme el problemón Que se forme si se va a formar A mí me aburre esta situación Sé que en esa fiesta encuentro a quien me quiere Si vuelve te gobernará En tu cama si me traje Bueno Y este papel Hácelo con Miguel Mendoza Ricardo Martínez Y el Sasa Hay una botella ron Y unas hembras pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro a quien te quiera Que te arme el problemón Que se forme si se va a formar A mí me aburre esta situación Sé que en esa fiesta encuentro a quien me quiera Hay una botella ron Y unas hembras pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro a quien te quiera Que te arme el problemón Que te arme el problemón